Ahora en este momento, ¿qué ves? Algo adelante, o sea, como un bulto, sé que hay una persona. ¿Y a tu alrededor? Hacia la izquierda prácticamente nada, y arriba hay un brillo. Hay una luz, sí. ¿Cuánto hace que le llegaste ciego? ¿Cuánto hace que le llegaste ciego? Seis años aproximadamente, entre seis y siete años. Fue, como vos contás, gradual, como fuiste perdiendo la visión. Sí, 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 fue gradual y bueno, hasta que me quedó un 15, 20% del ojo derecho. Me cambió el ponerme en la piel del otro. Usted sabe que nunca en mi vida yo ayudé a un ciego a cruzar la calle. Y ahora a diario hay gente que a veces es gracioso porque no quiero cruzar y te cruzan igual. Una vez me pasó que iba a tomar un taxi y me cruzaron dos veces la calle, en la avenida Entre Ríos y quedé desorientada y no sabía para dónde agarrar. A la noche es muy complicado, porque ya se pierde lo poco que tiene de visión. Y aprendí a que hay que ponerse a tratar de cambiar cosas, ¿no? Como digo, estas cosas, estas cachetadas que te da la vida, hay que sacar lo mejor que uno tiene para poder llevarla adelante, ¿no? Si por algún motivo mágico pudieras ver de vuelta de manera completa, ¿no? Ahora, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué me gustaría ver? Qué sé yo, la vida. Me gustaría ver, pero sé que va a ser difícil, aunque creo en los milagros, pero me gustaría poderlo ver desde acá. Poder ver a la gente, poder asemblantear una sonrisa de mi mujer.